Agentes de la Guardia Civil en colaboración con agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional especializada en la Comisión de Estafas por el Método de Sinshuaping. Hay 12 detenidos en Benidorm, Granada y Valladolid. Como presuntos autores de más de 100 estafas, en las que habrían obtenido más de 3 millones de euros de beneficio ilícito. Los investigados habrían creado 5 empresas mercantiles que utilizaban para blanquear el dinero proveniente de las estafas. Se han realizado dos registros en los que se han intervenido más de 20.000 euros en efectivo y una importante cantidad de joyas y relojes de alta gama, además de ordenadores y material informático. A los arrestados se les acusa de los delitos de estafa continuada y agravada, usurpación de identidad, blanqueo de capitales, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. El método utilizado para la estafa consta de varias fases. En una primera, los investigados se apoderaban de las claves de acceso a los portales de banca online de las diferentes entidades mediante técnicas fraudulentas. Conseguidas las claves, los autores solicitaban un duplicado de las tarjetas SIM de las diferentes víctimas, aportando a las empresas de telefonía móvil documentación falsa con la intención de recibir los códigos de confirmación de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero. Todo ello se realizaba en un corto periodo de tiempo, entre una y dos horas, para que la víctima no se percatara de que su teléfono había dejado de funcionar.